Oración de la noche de hoy viernes 22 de julio de 2022 Señor al llegar la noche mis labios te agradecen por la felicidad que siento en mi corazón al saberme amado por ti te entrego mi vida entera guíame para que pueda emprender un camino de felicidad sostenido de tu mano y confiando siempre en que no me abandonas sino que ordenas todas las cosas para mi bien al finalizar este día quiero ser tuyo completamente no permitas que nada me distraiga de este bello momento de oración Te necesito mi Dios soy vulnerable si no estás conmigo Quiero pedirte que me ayudes a manejar todas esas situaciones que se salen de control Padre de amor sé que estás cerca de mí en todo momento y sé que me acompañas a lo largo del día Confío plenamente en que todo lo bueno tú me lo diste para un bien Y también creo que podré sacar provecho de las situaciones negativas que se presentaron pues puedo aprender nuevas lecciones de vida Dios mío quiero exaltar tu nombre porque tú has sido fiel amigo grande es tu fidelidad tú eres mi bastón mi sostén Al caer la noche te presento mi vida y la consagro a ti con todo el amor del que soy capaz para que obres como quieras y cuando quieras Te doy entera y plena libertad para que dispongas de mí y me guíes de acuerdo con tu santa voluntad Gracias por acompañarme porque contigo nadie podrá vencerme Nadie podrá contra mí porque tu poder desciende sobre mi existencia y todo lo que realizo Dios Santísimo te pido que en esta noche me llenes de tu luz Para que el día de mañana si es tu voluntad pueda continuar esforzándome para ser mejor persona Para luchar mis batallas para superar mis dudas y por la claridad que tú infundes vivir en la verdad No quiero irme descansar sin abrir mis labios para agradecerte por todo lo que haces por mí Porque siento en mi corazón la seguridad de tu misericordia Sé que si estás conmigo saldrá adelante Sé que si estás de mi lado venceré mis luchas Te dirijo esta oración desde el fondo de mi corazón Sé que no son grandes palabras pero expresan humildemente lo que siento por ti Grande eres mi Dios Grande es tu amor por mí Porque nadie más puede llenarme de tanta bondad Por eso mis labios cantan tu alabanza Tú que me has librado del pecado Que me diste vida nueva Que me sostienes en la existencia Gracias Pues me reconfortas en las adversidades Me fortaleces en los problemas Desbordas tu amor en mi persona Y por eso eres grande y poderoso Y te estoy infinitamente agradecido Gracias Señor por acompañarme Y por no dejarme solo en ningún momento Puedo decir con confianza y seguridad Que caminé y no fue en vano Trabajé con esfuerzo Disfruté para sacarte una sonrisa Caí para dejarme levantar Y me levanté para honrar tu nombre Dios eterno Dame la capacidad De administrar la vida que me has regalado Con sabiduría Buscando frutos que me hagan feliz Dame creatividad Para generar ideas Que me den resultados positivos Que me ayuden A lograr una vida agradable Y en paz Confío en que me escuchas Y me das todo lo que estoy pidiendo Me pongo en tus manos Para recibir tu amor y tu fortaleza Gracias por todas las bendiciones Que me darás mañana Te amo Y confío en ti Porque estoy seguro en tus manos Haz que mi corazón descanse en ti Y que mis pensamientos sean tuyos Que entienda Que siempre estás a mi lado Velando mis sueños Amén Si este video te ha gustado Bendícenos con un like Y suscríbete a nuestro canal Te saluda tu hermano Oscar Deseándote una bendecida noche Somos Red Católica Y suscríbete a nuestro canal